Continuamos, es importante conocer la opinión, qué es lo que han percibido los observadores internacionales que juegan un papel muy importante, nacionales también, pero por alguna razón no se nos permite hablar con los nacionales. Es importante la opinión de ellos, la presencia de ellos para legitimizar esta elección. Me permito, por supuesto, fíjense ustedes lo que hay, lo vamos a hacer un poquito más jovial, vamos a romper la barrera del prosenio. Por ejemplo, ella es de Brasil, él es de Guatemala, ella es de México, y ella es de Santo Domingo. Ella es, ¿su nombre? Ana, Daniel, Andrea y Sergio, ¿verdad? Ah, se dan cuenta, pues. Tengo que decirlo bien si no me corren. Bueno, esa es la cosa. A ver, cuénteme, usted es de Brasil, él es de Guatemala, ella es de México, y usted es de Santo Domingo. ¿Cuándo llegan al país? Bueno, yo llegué ayer. Ellos han llegado en martes, el viernes, sí, en viernes. Pregunto, ¿esta es su primera participación como observadora de un evento electoral? Como observadora, no, ya es mi tercera oportunidad, pero aquí en El Salvador sí es mi primera vez. Ahora, ¿qué se necesita para ser observadora o ser observador internacional? Bueno, en un primer momento, me parece que hay que tener un interés por la democracia, por la integridad democrática, por los procesos electorales, por la política democrática. Por el segundo momento, me va a acontecer. ¡Fuchibol! Oiga, usted habla español muy bien, ¿eh? Ya. No, no, no habla, estaba con un amigo, precisamente hace tres días, habla portuñol, habla portuñol, habla portuñol. Pero usted, ¿dónde aprendió bien? En España, es que viví en España por siete años. Es una madre patria, hombre, con razón. Ya. Entonces, quiero saber, cuénteme, ¿cómo han estado las elecciones a su criterio? La participación está siendo bastante alta, nosotros estamos viendo mucha motivación para venir a votar, hay mucho movimiento, entonces esto es una buena señal para la democracia y al fin y al cabo, pues vamos a ver al final del día lo que va a pasar, pero hasta el momento todo nos parece con mucha participación, o sea, que esto es un punto bastante positivo. O sea, ¿ustedes no han observado nada fuera de lo normal, nada irregular? Este tipo de evaluación, pues todavía es muy temprano decir. Lo que sí es cierto es que es mejor en este momento destacar los puntos positivos y después los puntos negativos, pues hablar en conjunto y tal, para hacer un pronunciamiento oficial. O sea, ¿quiere decir que en términos generales todo tranquilo, todo bien, caminando? Pues, de entre los puntos positivos nos parece que sí, que hay una buenísima participación, que la sociedad está muy involucrada y eso nos parece bastante bien. Muy bien, muy interesante. Ahora, yo creo que con el señor acá, que es de Guatemala, yo creo que Centroamérica vivimos en cierto modo casi la misma realidad. Correcto. La misma realidad, pero casi, no igual. Por ejemplo, ¿cómo ha percibido usted? ¿Qué ha visto? ¿Cómo le parece a usted este día de elecciones? Una elección que para nosotros los salvadoreños es en cierto modo diferente, pero ¿cómo la ha percibido? Pues, las elecciones yo siempre he dicho que es una fiesta y como lo dijo Ana, realmente nosotros estamos observando que se está viviendo la fiesta en El Salvador. Hay bastante participación y eso nos alegra, ver los centros de votación con bastante afluencia. Y a las personas que no han venido, pues invitarlas a que vengan, para que hagan de esta fiesta algo grato para el país. Qué bueno. Ahora, ¿usted ha tenido la experiencia de estar como observador en otras elecciones en su país, en Guatemala, o en cualquier otro país de Centroamérica, Latinoamérica o del mundo? Sí, tuve la oportunidad de ser observador en mi país y ahora pues es primera vez también que tengo la oportunidad de estar aquí en El Salvador, en esta tierra de hermanos centroamericanos. Ok, muy bien. Ahora me voy con México. ¡Ah, México! No, es que... No, 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 lo que pasa es que yo tengo un tremendo respeto. Estudié en Televisa. ¡Ay, qué gusto! Este... Conocí mi maestro, uno de mis maestros fue Jacobo Zabludowsky. ¡Ay, no! Cuando yo todavía tenía pelo y estaba joven, ¿me entiendes? Pero... Ayer, fue ayer. Ayer. Y luego, este... Tengo muchísimos amigos mexicanos y es para mí... Este... Yo estoy orgulloso de haber nacido en El Salvador, qué lindo, la gente y todo lo demás. Pero también está chévere en México porque hay más oportunidad con esto de los medios y todo lo demás. Qué malo, como que estuve una más novia en México de muchas amigas. A ver, ¿esta es la primera vez acá en El Salvador? Es la primera vez en El Salvador. Yo tuve la oportunidad de estar en mi país en las elecciones presidenciales también. ¿En las recientes? Así es. ¿En serio? Sí. ¿Fue diferente en las elecciones presidenciales? La verdad es que hay similitudes en cuanto a la participación, que es algo que destaco demasiado. En mi país normalmente se veía muchísima apatía y creo que es algo que estoy viendo ahorita en este país, que es la afluencia enorme que se tiene y una participación bastante positiva por parte de todos. Entonces, me parece justo esto, es una fiesta, es una fiesta democrática. Hay que salir y hay que salir justo en pro de la democracia. ¿En qué lugar de México estuvo México? En Ciudad de México. En Ciudad de México. ¡Ay, Dios mío, santo! Bueno, cuando usted regresa. Yo cuando yo estuve en México, me volvía loco solo pensar que había más gente, antes era Distrito Federal, ahora soy de México, había más gente en México y Distrito Federal que en todo Centroamérica. Así, así de claro. Ahora, es grandísimo México. Es enorme, es enorme mi país. ¿Cómo me gustaría poder hablar sobre esa elección? Porque es importante para Latinoamérica y todo lo más, pero no es el momento. Sí, exactamente, exactamente. Es el momento del salvador. Nos completa ahora el momento del salvador. Así es. Ok. Entonces, es una gran experiencia estar, por ejemplo, en un país diferente y luego venir a un paisito enclavado en el corazón de Centroamérica. Jamás diría que es un paisito, es un país que ofrece demasiadas cosas, yo estoy sorprendida, es la primera vez que estoy aquí y de verdad me voy con muchas ganas de regresar, porque es un país que aunque es pequeño te ofrece de todo. Entonces, yo creo que no se vale decir que es un paisito porque de alguna forma estamos demeritando. No, yo lo digo, yo lo digo, yo soy de acá de Santana y siempre yo procuro, dejo los compañeros en San Salvador, en San Miguel y me vengo. Pero ella es reportera de acá, del canal local acá, que es de nuestro mismo grupo, ¿cómo se llama? Y me molestan porque la gente me saluda mismo a ellas, pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque ellas son muy elevadas, muy, 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 o sea, no se meten con la gente. No, la gente de aquí es extraordinaria, nos ha recibido con tremendo calor y un cariño que no lo puedo explicar, yo me quedo fascinada de la gente. ¿Quién está más poblado, México o nosotros acá? Ustedes, la verdad. Por eso digo, un paisito pequeñito, pero ¡ay, Dios mío! No, 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 lleno de amor, lleno de amor. Lleno de amor, sí, 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 eso sí es verdad. Entonces, obviamente todavía falta, todavía falta, vamos en el ombligo del día. Así es. Pero en términos generales, ¿ustedes han tenido la oportunidad de observar las elecciones? De observarlas y de observarlas con detenimiento, al final se emite algo por parte de los observadores internacionales, entonces ahí es donde realmente podemos nosotros incidir en cuanto a los puntos positivos y los puntos negativos, que no son negativos, sino son criterios para poder tener, digamos que una cierta mejora para las siguientes elecciones. Entonces, más allá de puntos negativos, son de verdad criterios que se espera que se puedan mejorar en las continuas elecciones. Pero es que es importante. ¡Qué bueno! Muchas gracias por dejarme hablar con ustedes, porque, amigos televidentes, es que es importante. Imagínense ustedes, Brasil, lo enorme, lo enorme que Brasil, lo enorme. La experiencia de ella de haber estado en la madre patria, hombre, recién fui a cubrir la canonización de Monseñor Romero al Vaticano, estuve ahí como tres semanas y después fuimos a Madrid, a Barcelona. No pudiera ver al Barça, no, no me van a matar si no son del Barça, pero la pasamos bien. Lo mismo, pues, México y Santo Domingo. Con su permiso, yo voy a hablar con ella. La voy a hacer un poquito para acá, para que no le dé el sol y que no se vaya a distorsionar la imagen. Gracias. Cuéntenme, ¿es su primera vez en El Salvador? No, yo he estado ya varias veces, soy diputada en el Parlamento Centroamericano. ¿Usted es diputada en el Parlamento? Diputada en el Parlamento Centroamericano y me toca, me ha tocado ya en tres ocasiones venir a El Salvador. A ver, voy a hacer una aclaración. Sí. El Parlamento Centroamericano, ella es de la República Dominicana, pero República Dominicana está como más de la mano con Centroamérica, tiene, hay tratados, hay una relación muy importante, hay una persona muy, 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 muy importante, acá, muy pensante, muy preparada, que me gusta siempre beber el café con él, porque tenemos un coloquio, siempre aprendo, siempre aprendo, él no aprende de mí, pero por lo menos se ríe, que eso es importante. Y hablábamos de eso, es una relación desde hace ya muchos años. Sí, sí, ya el Parlamento, la República Dominicana tiene en el Parlamento Centroamericano desde el año 2001, que inició como observador, 2002, y ya a partir del año 2007, ya miembro titular del Parlamento Centroamericano, ha sido una grata experiencia para nosotros. Cuénteme, diputada, ¿cómo se llega a ser diputado del Parlamento Centroamericano? Bueno, por el voto popular, así como están ustedes votando en el día de hoy para elegir en El Salvador un presidente y un vicepresidente, un vicepresidente y una vicepresidenta, así mismo en la República Dominicana y en todos los demás países de Centroamérica que conformamos el Parlacén, tienen que votar por nosotros al momento de elegir los diputados, en la boleta congresual, y en el caso de la República Dominicana, nosotros somos electos por voto directo. Yo siempre aprendí, aprendí en Televisa que cuando usted tiene el uso de la palabra, pues hombre, úselo, y no todos los días tenemos la oportunidad de tener Brasil, Guatemala, México, Santo Domingo representados. Cuénteme, el día de las elecciones, cuando usted estaba en la elección para ganarse el escaño de diputada del Parlacén, ¿cómo lo vivió? ¿Qué sintió? Bueno, realmente es una oportunidad que uno tiene de lograr el apoyo de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos, de lograr su confianza, de que nos den la oportunidad de demostrar que podemos servir a nuestro país y servir a los mejores intereses de nuestro país, en este caso de nuestra región, porque estamos hablando de un parlamento que trabaja de manera unida seis países de Centroamérica y la República Dominicana. Estamos hablando de la República Dominicana, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Es decir, que no solamente en este caso los diputados que somos electos para el Parlacén trabajamos por nuestro país, sino que trabajamos por la integración de toda una región. Existe el SICA, pero ustedes están haciendo tremenda labor, ¿verdad? Sí, bueno, pero lo que pasa es que el SICA es el sistema de integración centroamericano y nosotros somos el Parlamento. Es decir, como que ellos son el gobierno y nosotros somos el Congreso. Ustedes son los que les dicen, momentito, si no se puede venir con nosotros, no aprobamos nada. Nosotros somos los que juramentamos a las autoridades del SICA y ante el Parlacén es que tienen que ir a rendir cuentas al Parlacén de todo lo que se hace y no se hace en el SICA. Mire, tengo que terminar, porque tengo que hacer mi despacho internacional, pero déjenme, antes de terminar, decirle, sin ser dominicano yo hubiera votado para usted. Usted está bien, mentira. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que haya sido después que conversó conmigo. Porque conversé conmigo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Mis queridos televidentes, recuerden que cuando es necesario que rompamos el prosenio, que no sigamos el protocolo periodístico, pues lo hacemos, pero lo hacemos siempre con respeto. Usted lo sabe. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Con el premio de ustedes, mi mejor. Porque está muy chiquito. Mi respeto para ustedes. Muchas gracias. No nos cambie, siga con nosotros, por favor.